1999, 2007, 2015, República Dominicana, Atos on New Jersey, Marcus III Yo nací en el patio, vengo de abajo, sé de dónde vengo, RD Me gustó lo mío, no gustó, maní, tú sabes de dónde vengo Una once en bolsara, cuarenta clavatos, sabes de dónde vengo Yo traje bloque conmigo, maní, plomo pa' todos los enemigos, maní Tú sabes de dónde vengo, Santiago de dónde vengo Paterson de dónde vengo, muchos me envidian por lo que tengo Hasta que saque el estendo, hoy en su cara estoy viendo Es que bien estamos comiendo, deja de hablar de mí Que de arriba te están viendo, tengo que párame en treinta Dos gramos, esos son ochenta, lo que tú quieres te inventa Palo fresco, una cuarenta, los monos nos siguen vaqueando A ti te estamos vaqueando, aquí nadie es bruto, maní Sabemos que tú estás choqueando Yo nací en el patio, vengo de abajo, sé de dónde vengo Me gustó lo mío, no gustó, maní, tú sabes de dónde vengo Una once en bolsara, cuarenta clavatos, sabes de dónde vengo Yo traje bloque conmigo, maní, plomo pa' todos los enemigos, maní Tú sabes de dónde vengo En la esquina estoy parado, contando lo que me he mocao Lo de la con ese parado, fuck esto estoy liquidao Mucho con demasiado, lean, salgo enrolao Tengo tu cuero a mi lado, me la saco y no desfao No estoy atrás de sonido, yo estoy atrás de un millón Cinco cuero en mi cama, un berlin, una mansión Manín, esa es mi misión, en alta como un avión Te juro estoy puesto pa' mí, haciéndolo de corazón Yo nací en el patio, vengo de abajo, sé de dónde vengo Me gustó lo mío, no gustó, maní, tú sabes de dónde vengo Una once en bolsara, cuarenta clavatos, sabes de dónde vengo Yo traje bloque conmigo, maní, plomo pa' todos los enemigos, maní Tú sabes de dónde vengo Me gustó lo mío, no gustó, maní, tú sabes de dónde vengo Una once en bolsara, cuarenta clavatos, sabes de dónde vengo Yo traje bloque conmigo, maní, plomo pa' todos los enemigos, maní Tú sabes de dónde vengo Yo traje bloque conmigo, maní, plomo pa' todos los enemigos, maní Tú sabes de dónde vengo Tú sabes de dónde vengo